Hay una tradición que hoy cumple 165 años. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos por el tercer tiempo. Muy bien. ¿Quién dijo tercer tiempo? ¡Tercer tiempo! Sí, vecina, dígale que estamos en el tercer tiempo. ¿Tercer tiempo? Son cosas que se me vienen a la mente. Tan moderno que son. Celebramos 165 años de tradición cervecera CCU. Y lo hacemos con seis diseños conmemorativos. Cristal. Refresquemos lo nuestro.